Y haga dura Piedra, papel, tijera Queda otra, ¿no? Vale, vale Tres, dos, uno, tiempo Chavales vienen más arreglados que como está el parque Ellos que lo que, os mando para otra parte No hay forma de que el jurado vaya a favorecerte Somos los más duros de estos, primo, vosotros de ERTE Los más duros me suenan deble Lo que tú haces lo multiplico pa'l triple Lo suyo es algo que no vale pa' estarme conforme Antes que yo me arcaría de un cable ¡Espera, espérate! ¡Es una batalla! Que disfrutéis, que lo paséis bien ¡Dé la misma manera! Tres, dos, uno, tiempo Bajo a de llora, primo, junto a CSQ Más duros que hacen los mismos otros por YouTube Es decir, oye tú Lo que pasa es que no se escuchan Nuestro problema Nuestro problema lo cojo y te lo resumo Hago temas, tengo pilas, primo, pero no los subo Salta la diferencia que tengo, tan nulo Usando tu cabeza como si fuese un escudo Un escudo A ese tío no he entendido más palabras que a ti ten tu vida seguro Si es que sudo Habla muy mal en la garganta, creo que tienes un sudo agudo En mi cuenta tú, bruto Bajo al estudio pongo un asagudo Tuve el autotuno a tope, para que choque Pregunta cuándo saco temas, espérate el miércoles Oye, autotuno no vale pa' free Qué pena que una máquina cante por ti Si, loco, yo te lo respondo No respetamos autotunes en rondos de Madrid En rondos de Madrid te saco ventaja Los míos vivan las alzas y los tuyos las bajas Estoy en la carrera pa' cogerte ventaja Los autotunes es instrumento como compadre con caja Con la caja, yo más de bombo Y al nivel de este tonto estos dos nunca se rebajan Óyeme, Cory, que aquí rapean los máquinas No sé qué haces metiendo la paja La paja la han perdido, dime nadie Ando tirando pa' la sala y pa' que resbales Y me puedes decir que yo sin la mochila Pero en la mochila se guardan los arsenales Oye, ¿qué es lo que? Yo te la suelto y no te pienso ni responder Porque me aburre su compadre Que me impresione estoy más improbable Que un estanco me abra a las diez O que les haga pelo a él Tienes las calvicias apuntando a las tres Y yo creo que no es por la falta de estrés Se te cae, se te cae y los vas a recoger Lo recogen los chavales, lo dice el colega Que tiene las entradas circulares La disimula, pero eso ya no se sabe Último